Gracias, amiga de Momento Foodie recibo a un amigo que es Wally. ¿Cómo le va, Wally? Muchas gracias. Gracias por venir. Somos conocidos con el amigo. Yo un día caminando ahí por la Obispo Oro, tenía ganas de comer algo rico y entré a Jerusalén y nos conocimos con el amigo. Así es. Wally, aquí vemos cosas muy ricas. Nos vas a empezar a contar un poco de cada cosa, pero quiero que me cuentes de vos. ¿Cómo comenzaste con esta gastronomía? ¿Vos naciste allá en la zona de Medio Oriente? Claro. ¿Dónde naciste? ¿En Jerusalén? ¿En Jerusalén? Claro. ¿Ese es tu lugar de origen? Mi madre, mi padre, todo mi amigo. ¿Y cuándo te viniste? Vino el año 81. ¿En el año 81? ¿Y arrancaste enseguida con la cuestión de gastronómica acá en Córdoba? Más o menos. ¿Y las recetas te las acordaba de tu familia? Claro, claro. ¿Quién cocinaba? ¿Tu abuela, tu mamá? Hizo cursos de cocina. ¿También? Muy bien. Bueno, contanos un poquito qué nos has traído para que empecemos a ver y probar estas cosas. La empanada, sfiha lo llaman. ¿Esta es la empanada? ¿Cómo se llama? Sfiha. ¿Es fija? Sí. Yo digo, si voy allá a Jerusalén y pido una empanada árabe, no. Es original. Es original, ¿no? Claro, esa lo copiaron la pizza, lo hicieron en Córdoba, que es el lugar que el carne y cebolla y perigil, lo hicieron queso. Cuando Marco viajó a China, pasó a Jerusalén y fue a comer empanada y acá la gustó. Cuando vuelve, no había mucha carne, empezaron a poner queso, talta, tomate, ¿viste? Y hicieron la pizza. O sea, que Marco Polo toma la pizza de la empanada que prueba en Jerusalén. Claro. Ah, ve la historia que me está contando Aguay, no la había escuchado nunca esa. Acá tenemos kibbif frita. ¿Este qué lleva? Porque los ingredientes, ¿cuáles son? Igual que la cruda, acá está. Ajá. Como está llena de nueces y la hacemos frita, muy rica, de sabor bárbaro. Muy rica, me decís que lleva nueces. Sí. Esta es la que es frita. Y acá para los untables, hablame un poquito de esto. Acá la salsa es hummus, urbanzo. ¿Cómo se pronuncia eso en realidad? Hummus. Nosotros decimos hummus, el hummus. Eso, el hummus. Es más o menos ese, ¿no? Sí, sí. Bien, ¿y este qué lleva? ¿El garbanzo? El garbanzo, pasta de sésamo del Líbano, limón y ajo. ¿Esa pasta tiene que ser así propiamente del Líbano? Allá nace el sésamo verdadero. ¿Viene de ahí? ¿Es muy distinto con las de acá, Wally? Y otro sabor. ¿Sí? ¿No la escuchaste? Abre sésamo. Sí, abre sésamo. Mirá, claro. Tan Juan, de la Liga Bailo 40 ladrones. Gracias. Abre. Ay, no sabía. Mirá qué buena historia. Así que, y esto que lo procesás todo, va como una licuadora. Hay que hacerlo bien. ¿Mucho trabajo? Mucho trabajo, como hay que saber hacerlo, ¿viste? Ajá. Y mucho limón, mucho limón, ajo y... Tiene que tener ajo. Sí. Bueno, hablame de esto, el pan. Porque también mucha gente que conoce esta cultura, pero dice, me envuelve loco el pan. ¿Qué característica tiene? El pan, acá está el pan. Viene de Buenos Aires, ¿viste? Fabricación de fábrica. Acá en Córdoba no hay. No hay, no hay que fabricen este pan así tradicional. No, viene de Buenos Aires. Ajá. ¿Y qué? Bueno, no tiene miga este pan. No tiene miga, para no engordar, para quedar flaco. Ah, por eso no le ponen la miga. ¿Y qué tiene también, digo? Porque esto, bueno. Se hace así, ¿viste? Se hace así. Y lo pasa en la salsa. Así, directamente. Vamos a probar. Vamos a probar, vamos a probar en vivo. Este me dice que yo arranco temprano, pero quiero probar el hummus con este, con la pasta de sésamo, porque no sabía que tenía eso. Con razón, que es tan bueno. A ver. ¿Viste qué bueno? Y vos subiste en el restaurante y comiste así también. Yo fui y comí muy rico, por eso. Como olvidaste tanto tiempo. No, no hace tanto tiempo. Me está reclamando que no vuelve últimamente a comer. Tienes razón. Ya desde el año pasado que no vuelvo. Así es. Vamos a tener que volver, sobre todo porque vos estás visitándonos hoy en Ciudad. Bueno, acá tenemos un table. ¿Y este un table de qué es? De baba ganuch. ¿Cómo? De baba ganuch. Berenjena. Bore de berenjena. ¿Así se la nombra? Ajá. Es muy rico. ¿Y este qué lleva? Tajín, ajo, igual que el hummus, nada más cambia. Cuando vos me decís tajín, yo no entiendo. Tajín es pasta de sésamo. Ah, también lleva la pasta de sésamo. Esta es la de berenjena. Sí, sí. A ver, vamos a probar. ¿Quién es más rico? A ver, contame. A ver cuál es más rico. Yo voy a hacer de... A ver. El hombre que da 10. ¿Para mí? Sí. Solamente para mí, quiero decir que la de berenjena me gustó un poquito más que la de garbanzo. Sí. ¿Puede ser? Sí. A ver, me gustó mucho esta de berenjena. Bueno. Es muy rico. Estoy viendo que acá tenemos... ¿Cómo se llama esto? Niño envuelto. Guara en app. Bueno, escuchá. Dice Coti, mi compañera, que su comida preferida son los niños envueltos. Acá está. Entonces, nosotros vamos a hacer una pausa. La gente va a seguir participando. Recuerden que vamos a regalar una cena para dos personas ahí en Jerusalén, ¿verdad? Haceme así semanalmente a alguna gente de ustedes. Sí, ¿podemos? Claro. ¿Eh? Guarda, ¿eh? Ya tenemos entonces acá el amigo Wally que vino y que nos va a acompañar también con esta posibilidad de comer estas delicatessen exquisitas que llegan desde Oriente que el hombre desde la cuna. De chiquito vos comías también esto en tu casa? Es la comida de Jesucristo esa. Y siempre te pone una vuelta más que te suma un dato. Bueno, hombre, comía. ¿Comía esto? ¿Vas a decir en esa época? ¿Comía también eso? Él hablaba de Arameo. Sí. Claro, el idioma de zona nuestra. La humanidad nació por ahí. Claro, el mundo nació allá. Y lo primero que comieron es esto que tenemos aquí.